Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo Altepeyá La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo Altepeyá Suplicante juntaba Sus manos Suplicante juntaba Sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su corte y su faz Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su corte y su faz Y eran mexicanos 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 Y eran mexicanos